Son los presupuestos que van a permitir consolidar las bajadas de impuestos e incluso añadir las que quedan comprometidas, que son fundamentalmente algunas deducciones. Son los presupuestos que están dentro de las reglas de estabilidad presupuestaria. Van a permitir mantener la deuda más baja de toda España. Van a permitir mantener el crecimiento económico, que es la base, no nos olvidemos, para poder financiar los servicios públicos. Y por eso, precisamente, son unos presupuestos que van a permitir poner en servicio 80 centros sanitarios funcionando 24 horas al día, dedicar 150 millones de euros a mejorar las residencias de ancianos, que haya 10.000 nuevas plazas de formación profesional. Con estos presupuestos se congelan las tarifas del transporte público y se extiende la gratuidad en el abono de transportes a los mayores de 65 años ya completamente. Son los presupuestos que van a permitir acometer un plan de ascensores, 52 millones de euros para instalar ascensores en edificios que no los tienen, que van a permitir que los nuevos autónomos, las personas que empiezan una vida profesional, no paguen nada como tarifa de seguridad social, una tarifa cero de seguridad social para nuevos autónomos, que van a permitir 37 obras de construcción de centros escolares, que van a permitir completar la reconstrucción completa del hospital 12 de octubre, pero también reformas integrales en hospitales como el Clínico, como el Ramón y Cajal, como la Infanta Sofía, la Infanta Leonor, el Sureste o el Niño Jesús, e iniciar actuaciones o continuar las actuaciones tanto para la reforma del Hospital de la Paz como para la construcción del Hospital de la Sierra Norte. Presupuestos que permiten también avanzar en la construcción, es decir, seguir construyendo, y ya es algo que va teniendo la materialización real en las obras, en la línea 11 del metro y en la conexión de la línea 3 del metro desde Getafe a Villaverde, que van a permitir aumentar el sueldo a los profesores y todo un conjunto de actuaciones que lo tienen reflejado en los documentos que les entregamos del presupuesto. Gracias.